¡Hola a todo el mundo, gente! Bienvenidos a un nuevo gameplay de Besitz, estamos aquí de nuevo. Y bueno, como ya conquistamos todos los mapas, conseguimos la espada sagrada de hielo. Eso fue muy épico, si no lo habéis visto, id a ver mi anterior vídeo de Besitz, porque fue épico o no. ¡Lo siguiente! Así que bueno, como ya hemos acabado todos los mapas, hasta que creen nuevos, vamos a entrar al modo sandbox. Y vamos a seguir enseñando nuevas máquinas y construcciones. Y aquí tengo la primera, sí, un efecto dominó que alguien con toda su santa paciencia lo ha creado. ¡Mirad, mirad qué bonito es, eh! Vamos a iniciarlo ahora mismo, venga, vamos a inaugurar que volvemos con las máquinas. Música del Tetris, por favor, id... ¡Empezamos! ¡Toma! ¡Wow! Mirad, 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 mirad cómo cae, mirad cómo cae, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué velocidad. Me gusta, me ha gustado, lo he encontrado. Y era un efecto dominó, nunca había visto uno de estos aquí en Besitz. Y he dicho, pues vamos a probarlo, vamos a probarlo como gran inauguración. Que volvemos con las máquinas, volvemos a enseñar las mejores y más divertidas máquinas. Joder, la cámara, la cámara de este juego es muy mala, ¿eh? Yo no le cojo el truco aún. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, mira cómo caen todas. Aquí sigue, hace la curvatura, venga, perfecto, vamos, continuamos, continuamos. Venga, que ya vamos a llegar al final, ya vamos a llegar al final. Mira, 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 mira qué bonito, qué bonito. ¡Wow! 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 ¡Esa debe caer ahí! ¡Oh! ¡Ay, madre, qué calidad, qué precisión eso gira! Y eso, por aquí, por aquí, por allí, por allí, por allí. Otra, 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 que cae, que cae, que cae a la bomba y ¡boom! Conseguido el efecto dominó, un aplauso, por favor. Para inaugurar, para inaugurar, que volvemos con las máquinas. Ha estado muy bonito, sí, señor. Así que bueno, una vez visto, vamos con la segunda máquina de hoy. La segunda máquina que tenemos aquí, también para inaugurar. A ver, esto es una inauguración, esto hay que, hay que celebrarlo. Y lo voy a celebrar yo, aquí dentro del juego. ¿Cómo lo tenéis que celebrar vosotros con el botón de like? Quiero que este vídeo tenga cientos de miles de millones de likes. Bueno, tantos no, pero muchísimos sí. Y tenemos aquí, para celebrarlo, para seguir felices, la super máquina de fuegos artificiales, madre mía. Mirad, mirad, mirad. Esto es una maldita obra maestra. Tenemos que activarla y podemos rotarla hacia donde queramos. Y podemos también, por supuesto, levantarla. Mirad, 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 mirad. ¡Oh! Y ahora ponemos la cámara. ¡Oh, mirad, mirad qué punto de vista más chulo! Y disparamos fuegos artificiales. ¡Venga! ¡Uhú! ¡Venga, todos ahí! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Otra vez, otra vez, por favor! A ver, ¿también puedo moverla? No, sí, sí, sí. Esto mola muchísimo. Vamos a dispararle fuegos artificiales a esas personas que están ahí. ¡Dios! ¿Pero qué potencia es esta si se ha cargado la... ¡Vale! Algo tenía que salir mal. Esto es propio de mi serie. Algo tenía que explotar en mi cara. ¡Ay, qué recuerdos, Dios mío! Cuando todas las cosas explotaban. Vamos a ponernos aquí. Y vamos a tirar. Si pulsa todos los botones a la vez, ¿saldrán todos los cohetes a la vez? Vamos a probarlo ahora mismo. ¡Efectivamente! Pero ha salido mal. Ha salido mal. Mira, mira, mira. Así es. ¡Perfecto! ¡Dios! ¡Dios! ¡Viva! ¡Viva! Y ha quedado ahí un maldito tío en pie. Bueno. Será el que viva para contar. Que sobrevivió a la celebración de Toti. De la máquina de fuegos artificiales. ¡Dios mío! ¡Vamos con otra maquinita! ¡Venga! Que estoy on fire. ¡Madre mía! Esto sí que mola, tío. Tenemos aquí un lanzador de aviones. Sí, sí. Mirad, mirad. Vamos a moverlo. Vamos a moverlo. Y vamos a ponerlo aquí en una zona un poco más abierta. Y mirad. Mirad. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y fuego! ¡Uy! ¡Mierda! Ha salido muy cutre. Pero os prometo. A ver. Vamos a hacer otro intento. Y ponemos ahí ese avión. ¡Ah! ¡Lo soltamos! ¡No! ¡Uy! Lo siento. Ha sido un fallo. A ver. Vamos a ponerlo aquí en esta zona. Que aquí parece que sí funciona. No sé por qué. Pero mirad. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! Mirad. ¡Cómo mola! ¡El avioncito! ¡No! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Qué bonito! Quiero tirar otro. Quiero tirar otro. Estamos de celebración. Venga. Y lo soltamos. Y ahora. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y! ¡Ay! ¡Mierda! ¡No lo ha soltado! Vale. Ahora sí. Ahora sí lo ha soltado. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué precisión! Y... ¡Fuego! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ese ha salido mal! Bueno. Pues a por el otro. Venga. Y... ¡No! ¡Cago en la leche! Y... Es que mola mucho tirarlo. ¡Yuhuu! Vamos a tirar los tres rápidamente. Venga. Y... ¡Joder! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Maldita sea! ¡Y vamos! ¡Saco en todo! ¡Bueno avión! ¡Vuelase libre! ¡La cámara se vuelve loca! ¡Adiós! ¡Yo me voy! No sé qué coño pasa con la cámara, pero... ¡Se va! ¡Yuhuu! ¡Madre mía! Vamos a por el segundo. Venga rápidamente. Va. Rápidamente. Suéltalo. Y... ¡Que no! ¡Que no soy capaz de tirar los tres en el aire! Bueno, pues... Ese que está volando por ahí... ¡Allí está! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Ese será muy feliz! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Qué bonito! Bueno, después de esta máquina un poco fail... ¡Vamos! ¡A por otra más! ¡La última! Bueno, y aquí tenemos la máquina definitiva. La máquina por la cual este vídeo va a tener 17 millones de likes. El guerrero. El héroe. El robot. De tamaño humano. ¡Dios mío! Esto es lo más épico que he visto yo en este juego jamás. Y lo vais a ver ahora mismo. ¡Vamos, guerrero! ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Va. Y va. Solo. A enfrentarse a todos esos caballeros. Que son muchos más fuertes que él. Pero él con su capa. Su espada. Y su escudo. Podrá vencerlos. ¿A que sí, caballero? ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Mira! ¡Vienen hacia ti, caballero! ¡Haz algo! ¡Empieza a pegar con tu espada! ¡Ya! ¡Ya! ¡Maldita sea! Están huyendo de mí. Tienen miedo. ¡Ya! 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 ¡Joder! Me están esquivando. ¡Vamos, caballero! ¡Tú puedes! ¡Uah! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Cómo los ha cortado en mil pedazos! ¡Vamos, caballero! ¡Y ya! ¡Ya! ¡Y ya! ¡Otro que cae! ¡Vamos! ¡Madre mía! Este tío... ¡Eh! ¡Una oveja que viene por mí! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Para que aprendas a meterte con él, caballero! ¡El héroe! ¡De Besidge! ¡El bicho más poderoso! ¡El robot! ¡La máquina más poderosa de todas! ¡Estúpidos tíos! ¡Toma! ¡Dos de un tiro! ¡Venga! ¡Y no quedará ni uno vivo! ¡No quedará ni uno vivo! ¡Casi me cargo a ese! ¡Venga, caballero! ¡Venga! ¡Tú puedes! ¡Venga! ¡Tú puedes! ¡Venga! ¡Otro que cae! ¡Otro que cae! ¡Doble estocada del caballero! ¡Encima va dejando cadáveres! ¡Mira! ¡Dios! ¡Me cargo a ese también! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ya! 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 Este tío, este héroe es un maldito genio! ¿Todavía queda algún enemigo? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ya! ¡Y te mataré! ¡Logaré contigo! ¡Por la gloria! ¡Por el honor de este juego! ¡Por la gente que va a dejar un montonazo de likes! ¡Tengo que acabar contigo! ¡Ya! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Esta es la máquina más épica! ¡Ya que he jugado jamás! ¡Vamos a por esa oveja! ¡Esa oveja es una enemiga del caballero! ¡Ya! ¡Ven aquí ovejita! ¡Te voy a coger y te voy a... ¡Ya! ¡En serio! ¡Esto es lo mejor! ¡Que he probado nunca en este juego! ¡Qué maldita risa con el caballero! ¡El héroe! ¡De Besitz! ¡El que se enfrenta solo a un ejército de hombres! ¡Y vive para contarlo! ¡Encima deja aquí una pose súper épica! ¡Dios mío! ¡Por favor! ¡Qué barbaridad! ¡Qué épico! ¡Y bueno gente! ¡Pues aquí! ¡Con el caballero nos despedimos! ¡Espero que os haya gustado! ¡El regreso de las máquinas de Besitz! ¡Y espero que como bienvenida y por el caballero dejéis un montón de likes! ¡Os acabaré con todos pueblerinos! ¡Ven aquí! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Eh! ¡La cámara se ha vuelto loca! ¡Madre mía! ¡Este caballero está muy loco! ¡En serio! Pues lo que os estaba diciendo podéis dejar por él un montonazo de likes favoritos. ¡Compartid el vídeo que me ayuda muchísimo! ¡Suscribíos al canal si aún no lo estáis! ¡Y hasta el siguiente vídeo! ¡Dejad en los comentarios si os ha gustado y si queréis más maquinitas! ¡Nada más gente! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo me quedo aquí arrasando personas! ¡Ay! ¡Qué bueno el caballero! ¡Ovejita! ¡Tú serás mi fiel cortel! ¡Vamos a empezar a volar! ¡Oh! ¡Cuidado misil! ¡Oh! ¡Dios! ¿Cómo voy a hacer eso tío? ¡Mucho cuidado con las torretitas estas que están por aquí! ¡Las torretitas de los misiles! ¡Bien! ¡Nos cargamos esto también! ¡Misil! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Otro misil!